Otro 3 fue el marcador a favor del Manchester City, que se ha quedado con sabor a poco. Un gol de diferencia en el marcador, mientras en los 90 minutos fueron muy superiores a su rival. En los primeros 30 minutos, el City pudo haber marcado tranquilamente 3 goles. Kevin De Bruyne al minuto 2 de cabeza y Gabriel Jesús al minuto 11, marcaron los goles para el equipo de la ciudad. El equipo dirigido por Guardiola era una aplanadora que pasaba por encima al Madrid que no sabía qué era lo que estaba pasando. Después del segundo gol, el Madrid logró equiparar un poco la cancha. Al minuto 33, centro de Mendy y Benzema con un zurdazo de primera, marcaba el gol del descuento. Así se fueron al descanso, en la segunda mitad al 53, Phil Foden marcaba el 3-1 para el City. Parecía que ahora sí se le venía la noche al Madrid, pero una vez más el equipo de Ancelotti logró descontar. Un golazo de Vinicius que con un amague se sacó de encima la marca de Fernandinho. Corrió todo el medio campo, llegó hasta el área chica donde definió ante Ederson. Un golazo del brasileño que volvía a meter a su equipo en pelea y que dejaba a Guardiola con esta reacción. Al minuto 74, Kroos comete una falta. Kamavinga que había ingresado al cambio se queda parado esperando que cobren falta para el City. Pero el árbitro dejó seguir el juego. El balón quedaba para Bernardo Silva que con un zurdazo al ángulo dejaba parado a Courtois. Era el 4-2 y parecía que ahora sí era el marcador definitivo. Pero al minuto 83 el balón pegaría en la mano de Laporte. Penal para el Madrid y a pesar de ir abajo en el marcador, Karim haría esta locura. Alopanenka marcaba el 4-3 para un Madrid que ha logrado salir con vida de Inglaterra. La diferencia es de apenas un gol y sin duda en el Santiago Bernabéu nos espera un partidazo de vuelta. La serie está completamente viva para los dos equipos.